Muy buenas gente, bienvenidos a GameplaySeries, soy Kuka y hoy traemos una nueva serie al canal. Se trata de la aventura gráfica Juego de Tronos de Teltales Games y nada, vamos a empezar. Yo lo jugué en su día, pero si os digo la verdad no me acuerdo absolutamente de nada. Supongo que me irá sonando cuando vaya jugando. De esta manera solamente he jugado el episodio 1, ¿vale? Sé que nos pone en la piel de una casa norteña, venida a menos, los Forrester. Y juego en el cual tendremos que ir tomando una serie de decisiones en las que afectarán directamente al transcurso de la historia, ¿no? Los tejemanejes de los Siete Reinos. Vale, ahora el norte ha sido destrozado por la guerra y las casas rivales busca reclamar en Irongood de los Forrester. Con el fin de controlarlo. Y el destino de la cara de la Forrester depende de un hilo. Vale. Vamos a ver. El destino de la cara de la Forrester. El destino de los hombres de los Forrester. Y el destino de las mujeres. ¿Crees que ha hecho esto mismo como lo dice? La espada de la Forrester no se va a limpiar en sí mismo, ¿sabes? No se va a limpiar en sí mismo. Como veis las decisiones hay que tomarlas rápidas Depende de lo que tomamos Depende de lo que elijamos Pues pasarán ciertas cosas o no Pero después nos dijeron que también le pasé a Tyrion Entonces cómo todo lo que tiene Entre a quien lo hacía Si pareció el Írion, dirán que era el poder Tú capturabas el rey de la roda Pues bien, yo no lo planeé Ja bien, al lado de su lado como 10 demás lo cogeció ¿Vale? ¿Qué digo? Tu le trae a los baratos La Forrester Pero no antes de que te despeja a todo el campo a la contra delante Están preguntando la honor de Noren I'm questioning Norrin's story. This girl's more far-fetched every time he tells it. Get your lead, Wode, some wine. Go on. It's your job. Right, thanks. You're welcome. No, 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 no. I'll do it. Norrin's family has faithfully served House Forrester for centuries. His honor is beyond reproach, and House Tully is forever in his death. They've never seen a field ploughed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Vetch your cup. Tonight we celebrate. The King of the North. 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 Tomorrow we march on Casterly Rock. House Forrester has been given the greatest honor to lead the young wold's army and ride as the vanguard. The gods of Finns. Onward to Casterly Rock. Death to the Lannisters. The King of the North. The King of the North. The King of the North. Yes, my lord. I need you to keep an eye out for Roderick. As his father, I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question. What's to be done with you? It's been on my mind for a while now. Something must be done. I've done nothing wrong, my lord. Right or wrong, that is for the gods to decide. You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. How shall I reward your loyalty? What can I offer you? You served me well. Let me fight for you, my lord. You've more than proven your ability on the battlefield. No man would question that. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well deserved, Karen. Your hard work has paid off. Thank you, my lord. I promise. I won't let you down. That I don't doubt. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now go. Find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. Vale, vamos a buscar al tal Roderick. What the hell? Who's here? Squire! Fetchers more wine! Can you give me a hand? Come on. Make it up to you. Fine. Fine. Vale, te voy a echar el perro. Me debes un amigo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. son rápidas las... las contestaciones tienen que ser rápidas lo que estoy diciendo es que a este momento nunca habrá más que esto lo que no es nada, lo más bajo de la ley por todo lo que sé, podríamos ser espacios para la vida todo el vino en una cascada hay que gastar un tiempo estoy cansado de escuchar tu vino con esa actitud nunca habrá más que esto es fácil para ti decir tal vez si mi tío era castellano, me siento diferente quien mi tío no tiene nada que ver con él ¿cuánto más? los gemelos, sí señor el walter fray, miudo personaje también bueno, a menuda van a liar la boda roja no te esperes que me llevarlo para ti, señor Garrod ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Owen, tenemos que ir vamos a ir vas a ir si estás en un rato tenemos que avisar a los otros adiós adiós claro que he escogido de Jarabogen tengo que avisar al otro a los Forrester madre mía está el pajarón de churro está el pajarón de churro está el pajarón de churro no 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 Dios serán cargados ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¡No! Hay que estar atento, eh, el cual es lo mayor descrito. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No! 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 ¡Para la cara! ¡Jajaja, delirato! ¡No! 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 ¡Garred! 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 ¡Hey! ¡He's gone, my lord! ¡There was nothing I could do! Where's my squire? You didn't leave him, did you? What happened to him? Speak up, boy. I... I had to leave him. I had no other choice. Find a weapon, quickly. Ha! I'm afraid, you fucking traitor! Go, my lord, while it's still time! ¡Suscríbete! 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 lo juro, lo juro que lo haré que cabrón bueno, 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 pues aquí empieza la aventura está guapo, está guapo, no recordaba yo que fuera así tan rápido pues lo jugué en su día el capítulo 1 por no tener spoiler y demás y tiene buena pinta, me gusta aquí en el canal jugaremos todo tipo de juegos, vale tanto aventura gráfica, como plataforma, como roll que por cierto, también quiero grabar Pillar of Eternity 2 que acaba de salir y me pondré con ello también Far Cry también, Far Cry 5 cuando termine este seguramente me ponga también con The Walking Dead que es tipo este es que está chulo que hace tomar parte de los siete reinos Hierro desde el hielo Episodio 1 más de tres reinos que está chulo ¡Suscríbete al canal! No hay nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué cabrones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha sucedido con los Starks en el poder? Es... no imaginable. No aceptable. ¿Tienes mis condolencias? Gracias, maestro. La espalda se cortó muy profundo, pero debería ser capaz de salvar tu pie. Tu justicia fue fuente. Algunos llamen a la venganza. No hay duda que los Whitehills dirán que era un asesinato. Era tu familia. No, no puedo decir que me haría hecho nada más que tú. Yo haría hacerlo de nuevo si tuviera la posibilidad. Si no respondemos con fuerza, no van a parar hasta que tenemos todo. Estos magoes deberían ayudar a evitar la infección. Begadá la espalda a mi abogado. Dios, qué asco, amo, no me jodas, ¿qué me va a echar ahí los gusanos dentro? El futuro de esta casa está en manos de Lord Ethan ahora, aunque él es joven y sin preparado para dirigirme. Bien, esto podría hurtar un poco. Haga esto para mí, ¿sabes? Me entiendo desde tu anón que Lord Forrest ha salvado tu vida. Él ha. No, 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 no. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Go on, don't stop now. It's better to let the blood circulate. get out of here on earth. Do you bring me home to her? It's good to go. Wild faith. The blood circulate. And what you think must be in physicalág. What you are wearing that then ? El árbol de Ironwood. Un arma de un árbol. Sí, el más fuerte árbol en el mundo conocido. Sí, parece que estás favorando. Siempre que ve un guerrero perderte la pierda. No, 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 no. Me estoy bien, Maestro Ortingren. Mira, te voy a enseñar. Son bastante pequeños criaturas, ¿no? Supongo. Esmael. 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 Esa es una buena cosa que has hecho, traerlo de la casa de Forrester. De la derecha, eso pertenece al señor Ethan. No. No, no. Ves aquí? Estas r Reverend. Estás bien. Verde de la sección. No, no. Estás rincándolo. No, no, no. Es mejor… Gracias. 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 Por supuesto, m'lady. ¡It demanda una respuesta! Es demasiado peligroso, especialmente ahora. Ahora es el momento para demostrar nuestra fuerza. Estoy seguro de que es dado a Aether. Duncan, esto fue nuestro país. Estos eran nuestros pueblos, tu familia. Yo compito tu desgracia, Soroyla. Yo lo hago, pero ahora no es el momento para provocar las Bajajas. No con Ramsey Snow ven a ver nosotros bend the knee. Y el Ramsey en nieve, madre mía. Ese sí que es un cabrón, eh. Esto sucedió en Forresterland. ¡Han matado a mi familia! Y van a pagar por lo que han hecho. Eso mucho, lo prometo. Pero ahora no es el momento para vengan. No ahora. ¿Cuándo? Tenemos que ser inteligentes. Ramsey Snow estará aquí dentro de la semana. ¿Y qué harías que nos hacer? Nada. Yo haría que nos usar nuestras manos, mientras que aún están conectados a nuestras manos. Garrod ha perdido tanto como alguien más dentro de estas paredes. Tal vez que tú puedas hablar un poco de tu padre. Garrod ha perdido mucho. ¿Tienes preguntar mucho de la hija? Él debería ser escuchado. Es su familia que mató. Mi padre está bien. Nosotros necesitamos ser inteligentes. ¿Muchas? Eddard Stark era inteligente. Y mira cómo lo que le hacía. Entonces, ¿qué es que se ha hecho? ¿Qué es lo 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 que se ha hecho? No era la muerte. Es la justicia. No en sus ojos. Es solo la excusa que Ramsey Snow necesitaría para nos llevar a la torta y matar a todos. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo creo que es un riesgo que no podemos tomar. Por lo que no puedes dejar. ¿No puedes dejar? Duncan, el chico ha sufrido suficiente. Pero... ¿Dónde voy a ir? El único lugar más allá de la caja de la casa Bolton. ¿Estás enviando a la guerra? El chico ha hecho nada mal. No en los ojos de los Boltons. Yo creo que es la única solución. Especialmente ahora, cuando la casa es tan vulnerable. Lo haré lo que es mejor para la casa. Así que voy. No estoy miedo. No hay que despedirme. No hay que despedirme. Pero es lo que es mejor. Duncan recordará tu valentía. Cada decisión que tomamos aparece en la esquina superior de la pantalla, en la esquina izquierda. Lo que pasa con cada decisión que tomamos. Duncan recordará tu valentía, o le han mentido, o tal. No hay tiempo. The White Hills will come looking for you. Gracias por ver el video 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 Be safe Gracias por ver el video 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 Es para ti decidir por ti mismo. Puedo cambiar. Me gustaría tener a mi hermano que un rey. Tengo que tener ambos, estoy seguro. Pero... ¿Dónde está tu amor? ¿Puedo hacer cualquier cosa que quieras? Supongo. Todo el mundo tendrá que hacer lo que dices. Entonces, ¿puedo tener todos los dulces que quiero? Si me gustara con eso simple. No es como funciona. Es como si definieras la personalidad. Con las decisiones que tomas o con lo que dices es como si definieras cómo es. Acá va a venir el Ransi este cabrón. Vamos a ver qué coño quiere. ¿Qué es lo que pasa? Lord Whytale ha llegado. Unannounced y ciertamente unexpected. Él ha llegado a demandar justicia. ¿No puede encontrarse con Duncan? Él es el Castellan. Estás con nosotros. Por favor, Ethan. Él está demandando una audiencia con el Señor. Nosotros realmente debemos ir. Es tu decisión. Tú eres el Señor. Si yo era el Señor, ¿cómo voy a dejar que Ethan quedara con su familia? Bien. Si eso es lo que necesite de mí. Muy bien, entonces. No, 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 no. Ellos aparecen unannounced. Lord Whytale está en la lada. Supongo que has explicado a Lord Ethan por lo que están aquí. El negocio con Garrod. Yo le dije. Lord Whytale sabe que Garrod es un squire de esta casa. O sea, creo que es. 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 No tiene diferencia. Los Whytales estaban claramente en la ronda, así que no le dices de satisfacción. En el lugar, tú eres decisivo y firm. Ahora hazlo de nuevo con estos cerdos. No hacemos algo mal. No, no. 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 Ahora no es el momento de angriar al señor Whitehill más que ya es. Tiene cinco veces más hombres y la detención de la casa Bolton. Todas las razones que se han sacado por nosotros mismos. Solo los cobrados y los muertos. A ver el capullo este. ¡Buah! Gracias por su padre y su hermano. El señor Forrester no era un amigo para mí o mi casa. Gracias, señor Whitehill. Mi solo rechazo es que no estaba aquí para llevar el Duggar a su corazón. He estado esperando por este día toda mi vida. Los Forrestres finalmente se encuentran sus sueños. Mi padre murió un héroe. Lleguando por el norte contra los traidores y los rechazadores. ¡Aye! Y mira donde se le dio. Y no de carne y sal. ¿Qué tipo de casa recibe un señor con no de carne y sal? Lleguando por el norte. ¡Suscríbete al canal! 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 Padre, mucho emocionado aquí en King's Landing por el cumpleaños. Lady Marjorie ha demostrado que sea muy popular durante la ciudad. Quiero que te y la madre pudieran venir, aunque sé que sería imposible bajo las circunstancias. Me extraño a todos y espero que te vayas. Gracias por ver el video. I hope to see them all someday. Gracias. 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 Es que son iguales los muñecos. Así como de dibujitos pero molan. También. Gracias. 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 La reina se ve un poco rara, ¿no? Es como si tuviese botox de eso la cara. Gracias. 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 Nos ha calado, eh. Nos ha calado la tía. No se le escapa una. Guay. Encima yo creo que la otra se ha mosqueado. A ver este. No se le va a falla, eh. Como la huidia. Es para su muerte, si por su muerte. Y a tu humildad. No se le hagan. No se le da la atención. No se le da la atención. To suerte tu la tuya. Lo a la la�ía. Por todo lo que escucha. Por eso. Obedo, la señora Margaery, fue humildeada. No se le parecía bastante orgullo. Es una parte de las impresiones. De hecho, me ha gustado todo el mundo. Lo lo he dejado. Me lo he hecho como Lady Margaery. Hmm, rather odd, if that's what she asked of you. But I'm sure she has your best interests at heart. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the master of coin who decides such matters. The crown needs boats. Boats need wood. And I speak for the crown in this regard. Not her. What are you suggesting? I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Margaery might not look favorably on such an alliance. And it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? It may be far too dangerous. In fact, forget I even suggested such a thing. I'm sorry, Lord Tyrion. But it's a risk I cannot afford. I admire your discretion. Now, if you'll excuse me, I promise Sansa I will join her for dinner tonight. Three beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. The mere thought of them makes me thirsty already. Thank you for the advice, Lord Tyrion. Just be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Myrrah, I was worried. How was it? Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. It went well. Really? That's a relief. Cersei is known for being rather difficult. Lady Margaery has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding. Of course, you and I are seated way at the back. Here with the fourth cousins and the ninth-born sons. Sir Jamie, I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Sarah, what? It's true. And Oberyn Martell, the red viper. I'm told he has a paramour, which I doubt is Dornish for wife. You'll get us in trouble. We're just having some fun. Perhaps Lady Margaery can make the right introductions. Who knows? We might meet our future husbands. Although, marrying a king, I can only imagine what that would be like. Would you marry Joffrey if it meant you'd become queen? He does have a certain look about him. And he's always treated Lady Margaery well. I'd marry anyone if it helped my family. Right. Of course. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as queen of the Seven Kingdoms. I might even allow you to be my handmaiden. Let's see. Who else should we marry off? Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. What a perfect match. Serb, Ron, and... What are you doing? What are you doing? Well? Serb? I'm sorry, my lady. As am I. We shouldn't have been messing about. This is not a game. It's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. The queen was pleased by your display, mirror. I'm just glad it's over. King's Landing can be exhausting sometimes. There's always someone to please or some perceived slight to smooth over. I fear it will only get worse when I am queen. Once they know your true heart, the lords and ladies will have no choice but to love you. Do you agree? It doesn't matter what you feel. It only matters what you say. You learn very quickly. Your words to Cersei were brave. But I know you must fear what the Boltons might do to your family. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult as it may have been. Thank you, my lady. There's been something on my mind. Something important. I... I did have a favor to ask of you in return. Whatever you wish to say, you can say it in front of Sarah. There are no secrets between us. It's about my family. I trust her. I prefer to speak with you alone. It's que no me fío de esta tía, eh. Aquí no te puedes fiar de nadie. A la mínima te la lian. Sarah recordará eso. Lo siento mucho. Go on. Forgive me, my lady. I wouldn't otherwise ask this of you, but my mother insisted. It's about my family. Ramsey Snow. No. ¿Qué harías que me haga? Mi madre se preocupa que nuestra familia se sufrirá si Ramsey ha dejado para hacer lo que le gusta. Ella pensó que si una ravena pudiera ser enviado a las Boltonas para que ellos se vean que House Forrester tiene la protección de la Cámara. Sé que es mucho que le preguntara de ti, y no le diría nada más, pero ella insistía. Eso no es un pequeño requerimiento, especialmente ahora. Sé, señora, y no le diría nada más, pero mi madre me ha dejado ninguna opción, ella insistía. Joffrey sabe que solo muy bien que tu familia se sienta por los Starks, y ahora que me permitiera pedirle a él intervenir. ¿Es la situación tan grave? Joffrey no se vea en este caso. Es tan grave, señora. Yo me preocupo por mi familia. No sé, Mirra, si Cersei pudiera descubrirlo. No te dejes que la Cámara te bully. Tienes el poder sobre él, señora Margaery, como nadie más le hace. Ni siquiera su madre. Ramsey Snow llegará a Irónrath a la semana. Venga, 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 vamos. No las tengo todas conmigo, veremos a ver qué pasa. Veremos a ver. Venga, venga. Venga, venga. Gracias por ver el video